y y hola tortuguitas que hace en un gran vídeo tutorial al canal sí sí señoras y señores estamos en un hermoso día guabineros la verdad hoy les vengo a traer sí sí como dicen el título es una persona un gran amigo y gran colega me dice oye cómo hago para enviar algo ahora un arma o algo para que tú lo vea ojo ojo si hay personas hay personas que no saben eso parece un chiste de tutorial pero no es un chiste y bueno tortuguitas tortugones como mandar lo que van a hacer los datos de la información que por ejemplo las daga no un ejemplo yo estoy en luz y la otra persona está en oscuridad no y de gozo por ejemplo vamos acá abrimos acá abrimos esto y ponemos seleccionamos o sea por arriba no de la daga en este caso de la daga y ponemos al botón de al día hacemos un clic y obviamente esto lo tienen que abrir más obviamente entonces ahí mandaríamos los datos ponemos al con la flechita attack acá y apretamos ya mantenemos apretado la acuérdese antes de abrir el y le ponemos te gusta mi daga que si yo ven en este en este caso no o un ejemplo un ejemplo lo que hacen acá no ve acá venden una estola una estola al astor pp pero hay gente hay gente que no sé no saben cómo mandar lo que deben hacer por ejemplo acá mantienen apretado el aire y apretar el primer clic y así sería oliv cómo va cómo va como va quedando un ejemplo que hoy no estoy usando ejemplos o como acá cuando ponen en llamar no se pone de vendo mantiene apretado el alt dan en clic acá o en lo que quieren vender y ponen vendo cuando no vendo nada no pero un ejemplo pero en este caso en el chat es como diferente es como diferente no si eso estaba mirando ahora qué bonita gracias gracias si estás en youtube encima bueno es como diferente porque acá por ejemplo en llamar digamos de última mantiene apretar tac hacen así y no hace falta ponerle llamando si no ponen ahí y ponen y ponen ponen esto esto se hace más fácil en llamada en llamar se hace más fácil no porque no tienen que que expandir nada ni nada por el estilo a casi cada vez que abren el chat lo expanden por encima mantienen apretado el alto y clic y lo manda pero acuérdense que tienen que abrir el chat parece un chiste gente si parece un chiste pero bueno hay gente que no lo sabe hasta yo no lo sabía sinceramente ni yo lo sabía hasta tuve que preguntar cómo cómo se hacía eso cómo mandar los datos como le quieran llamar yo le quiero decir mandar enviar los datos de un ítem a un chat no sé los datos sería bueno en los bonus etcétera bueno todo esto lo que se pone acá en en comercio etcétera pero en el chat así que tortugas tortugones espero que les haya servido este gran tutorial que yo sinceramente tuve que andar preguntando bastante en los comentarios comentar si te ayudó de algo esto si sos nuevo porque esto es un tutorial básico para gente que nunca jugó a meten 2 o que si jugó a meten 2 pero no sabe cómo enviar en los bonos los datos la información del equipamiento que tiene uno a un amigo oa una persona x no para vender algo o no así que tortugas tortugones espero que les haya ayudado con este tutorial ustedes son las tortugas tortugones yo soy el tordu y nos vemos para el próximo vídeo tutorial de guabina 2 chao